Entre dos fanáticos, el altercado vino hasta por un pequeño relajo que se utilizó. Un joven de allá de la barriada le sacó un dinero al otro y le dijo, tú sabes, popularmente, como en algo popular, le dijo, te atracado, palomo. No era con la intención, pero ¿qué pasa? Todo a veces se puede llegar a malinterpretar. Personas que andaban con el joven tomaron acción sobre el caballero y las cosas se salieron de control. Pero cabe destacar que se ha hecho un eco negativo de lo sucedido, donde no fue culpa de seguridad, no fue culpa de los organizadores. Todo ahí, nosotros tenemos dos meses ya cumplidos. Es muy bueno venir a hacer eco, donde tú nunca nos han apoyado publicitariamente a nosotros. Venir por un hecho que sucedió, venir a hacer, el balonceto no sirve, que es lo que generalmente se dice. Pero la final es 5-3. Ayer, ese día se estaba jugando el cuarto partido. Diri y usted y las demás páginas deportivas que nos han dado un apoyo masivo porque saben el trabajo que se ha hecho ahí y saben que ese torneo ha sido masivo desde que se inició. Así es. O sea, y ahí no ha habido inconveniente. Ahí tú no ha habido altercado de que un árbitro fue ofendido, de que un jugador peleó con otro. Allá nosotros, hasta por malgradezas, estamos suspendiendo a los jugadores. O sea, una malgradeza que nosotros entendimos que es ofensiva, hasta ha suspendido un juego. Porque ya ha sucedido. Mire, no, usted mañana no juega. O sea, nosotros tenemos, en cierto aspecto, un apoyo al fanático porque siempre van a ver desafensivos. Eso, hay cosas que se salen de control. Entonces, no me han gustado algunos comentarios que he leído porque me siento hasta ofendido. Yo, pero mírame los ojos, son ojos de gente cansado. Yo de mi trabajo, los fines de semana estoy en el torneo. Yo no tengo tiempo para nada porque también estudio. Entonces, es muy fácil porque te mandan un videíto porque te lo mandaron. Porque tú no, yo creo que fácilmente, la mayoría ni saben dónde queda el clorocachorro. Entonces, ese sacrificio tan grande que nosotros hacemos, venirlo a tirar así, porque eso es fácil para buscarla. Ay, qué bueno es así. Y ellos no saben que eso es a triple corazón, que uno está en bojotado ahí. Y eso ha sido un torneo exitoso, el más exitoso que se ha hecho desde los inicios de ese torneo, que siempre ha sido un torneo bueno. Vení porque pasó un... De verdad, pero lo han puesto más grande de la cuenta también. Tú que estabas allá lo sabes. Sí. Porque incluso el juego se paró porque nosotros como directiva determinamos que no se iba a jugar. Porque todavía los árbitros me dijeron a mí, vamos a jugar. Y yo le dije que no. Sí. Y yo le dije, no, no se va a jugar ya hoy. No se merecen el juego. Fue lo que yo dije. Pero no fue que... Bueno, tú estabas allá, tú lo puedes llamar a él mismo. Dime que yo me digo, no, 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 no se va a jugar hoy. O sea, que tampoco, luego se iba a parar por eso. Que se ve tumulto, claro. Porque el que está grabando lo graba bonito, te están dando sillazos. Pero eso no es tan grande como fue, como lo han querido poner. Han mezclado los jugadores. Han querido mezclar jugadores. Han querido decir que no hay seguridad. Han querido... Un sinnúmero de cosas que son falsas. No me importa porque los medios están para informar. No importa que lo hagan. Pero con responsabilidad. O sea, si usted no está documentado, no diga o asuma algo. Porque usted está perjudicando un trabajo que mire mi hermano. Nada más nosotros sabemos. Entonces, eso a mí me llenó a mí. Bueno, diría que me ha vivido hablándome. Porque yo tenía un desencanto muy grande con eso. Tanto con la... De que me levanto por la mañana, lo que encuentro es que el boli. Voy a mencionar nombres. Boli, yo te escribí. Tú como ente social, lo que debes de llamar es a la calma. ¿Por qué no dices, invítenme para allá para yo hablarle a la comunidad? No, te mandaron el video y lo subiste. Para buscar like. ¿Tú eres cronista deportivo? No. No lo eres. Las páginas deportivas nos han respetado a nosotros. ¿Por qué tú nos irrespetas? Que sin las páginas deportivas sí saben lo que se ha hecho ahí. Los medios digitales no hicieron eco de eso. Y tú sí. Un busca cámara. Un busca cámara. Hubieron noticias. Por ejemplo, S&N lo subió. Pero fueron un poquito más considerados porque... Más profesionales. Sí, fueron más profesionales porque ellos pusieron. Pero mencionan jugadores y eso no estuvo bien porque los jugadores no tuvieron nada que ver. Todo lo contrario. Hubo un jugador que se merece... Que le busquemos una estatua. A que... Heury Ferry el cebo. Para que... Ese problema fue con una sola persona. Eso es otra cosa. Un grupo para una sola persona. Esa es otra cosa. Eso no lo han dicho. Ahí están creyendo que fue que se armó la Tercera Guerra Mundial. Y fue un grupo para una sola persona. Porque esa es otra cosa. En los barrios, los cachos no los barajan. Vamos a decirlo de una manera popular. a este solo vamos a comérnoslo y el joven que aparece ahí lo que está es tapando a ese muchacho para que no le siguieran dando y eso fue en costa de dos minutos papá que el que mandó el video cualquiera que ese pleito duró media hora ustedes estaban ahí, eso fue en costa de dos minutos un minuto salió el control, o sea el muchacho entró a la cancha buscando refugio eso fue lo que pasó pero realmente como ya hemos dicho y como medios digitales de baloncesto todas las páginas de baloncesto del país se ha hecho eco, es un evento que no tuvo que ver prácticamente nada con baloncesto, sucedió en un terreno de baloncesto pero no estaban involucrados ni directivos ni jugadores, ni árbitros el fanático grupo de fanáticos contra un fanático es que hay cosas que realmente salen de control en la NBA pasó un caso con jugadores eso pasa en el mejor hubo alguien que me dijo no voy a decir de qué medio que escribió no voy a decir de qué medio porque no lo quiero perjudicar que escribió algo sobre la seguridad y le dije un colega tuyo estaba allá ¿por qué no le preguntas a él? antes de subir eso estás para informar eso yo te lo aplaudo porque para eso que están ustedes pero informar de forma responsable tú no puedes decir que no había seguridad ah, en el video no se ven pero que tú estás viendo un video de 30 segundos que te mandaron porque tú no fuiste allá o sea, tú no sabes lo que pasó y con todo y eso estamos haciendo los correctivos del lugar tenemos un dispositivo a la gente que apoye su torneo que ningún boli y ningún medio de estos de paginita rastrera que creen no van a dañar ese torneo ni lo van a dañar ni ningún desaprensivo allá son todos esas personas están ya señalizadas y son personas no gratas en nuestro evento allá no entran porque esto no lo va a dañar gente nosotros tenemos nosotros venimos haciendo un trabajo que año tras año y Diri lo sabe que ha estado desde los inicios y tú también que año tras año nosotros vamos dejando uno atrás uno atrás uno atrás cada año mejor y sin temor a equivocarme que hay muchos torneos muchos torneos de mucho más nivel que el de nosotros que no tienen el apoyo que tiene el de nosotros masivo de la gente porque se está brindando un ambiente familiar van a venir a desaprensivo de año o no mentira señores se están haciendo lo correctivo los invito a que sigan apoyando su torneo esas personas ya son declaradas no gratas en el evento pedimos disculpas por lo sucedido pero son cosas que lamentablemente pasan y en este sentido se escapaban de nuestras manos porque nosotros tenemos en el torneo controlado en el aspecto que nos compete ya que dos fanáticos discutan y se peleen es un poquito difícil controlarlo pedimos disculpas pero tenemos un nuevo dispositivo de seguridad más amplio que el que ya teníamos que no que no que no te voy a